Gente, buenos días, pues así empezamos el día, banda, pues como ven, pues es muy temprano, relativamente temprano Pues tenemos que ir a recoger ya la licencia federal, banda, como les había dicho, tenemos que ir a recogerla El día de hoy también tenemos la prueba de manejo para entrar a la empresa donde vamos a entrar, banda Así que échenme la buena, échenme la buena, banda Y pues ahora sí que vamos a cambiarnos y fuga Wow, 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 wow Bandita y como una observación, miren nomás como están los baños de los autobuses Pues relativamente chicos, banda, apenas si cabe uno, una persona normal como yo Pero pues bueno, es lo que hay Y pues ya estamos llegando a Querétaro, banda, porque pues en nuestra ciudad no había Pero pues ya estamos llegando a Querétaro, pues muy bonita ciudad y todo Pero sí muy grande, banda, y el tráfico, hijo de su madre, mucho tráfico Pero bueno, ya aquí estamos, banda, como ven, pues ya es tiempo, ya es tiempo de salir de casita Y pues irnos a la carretera de nuevo, banda, porque ya nos pasamos dos años aquí sin trabajar de trailero Bandita, no sé si me estén escuchando bien, pero ya llegamos a la oficina Ahorita ya vamos a pasar por nuestra licencia Y ahora sí, miren ahí nomás que chulada, nos acabamos de encontrar Un LT como el que acabamos de subir el video, bandita Y pues bueno, vamos a recogerla y ahorita continuamos Eso es parte de Crecer, Timmy ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, pues la verdad es que ya no les seguí grabando, racita ¿Por qué? Pues porque, pues fue mucho proceso, banda, ya, o sea, ya tengo mi licencia Como les había dicho anterior, tengo mi licencia ya federal, o sea, que es la que te piden aquí en México Licencia federal tipo B, para casi cualquier tipo de trabajo con trailer, bandita, ya la tenemos Ya, ya andamos aperados, ya andamos chetados, como dicen, ya la tenemos Como están viendo aquí Ya la tenemos, gente, ya la tenemos, banda Y, pues estos días me tocó ir a, o sea, a dos empresas que yo ya había estado O bueno, en una ya había estado, ya había viajado con mi tío Y en otra, la verdad, pues es como de mulas, banda, para enseñarte a manubrear y todo ese pedo Este, no sé si, si me entiendan, si no son de México Bueno, el chiste es que ya, ya la tenemos, banda, ya Ya nos vamos a ir a trabajar Y, pues a partir de terminar este video, bandita Pues ahora sí, fuga, papá, fuga, fuga Ahora sí, fuga al viaje, bandita Por aquí, por aquí les dejo una foto Del, nos van a dar un Thornton, banda Porque la solicité para el Thornton ¿Por qué? Porque ahorita el trailer, pues pa' delante, pa' donde me manden, banda Pa' delante, pero Pero pa' la maniobra está cabrón, banda No crean que es tan fácil O sea, sí he hecho dos, tres maniobras, banda Pero no me siento tan capacitado como pa' agarrar el trailer ahorita del Thornton Pues como si nada, como un carrito, banda, ese sí Y, pues nada, bandera Ahora sí que, muchas gracias a los que apoyan el canal Y a los que también dijeron que Que sí Que sí les gustaría ver los videoblogs, banda Y, pues ya saben, banda Ahora sí todas las aventuras Ya pasamos de los videojuegos Pues a la vida real Como debe de ser Yo creo que, pues Está bien, banda Pa' no abandonármelos, banda Porque antes Andaba un tiempo, como les dije Pero no grababa nada No subía nada Y entonces, pues ahora sí Ahora sí vamos a grabar Claro Tienen que dejar caer ese likeazo Mándale, va a decir, banda Ahí disculpen que estoy un poco nervioso, banda Y les platico un poco Mi experiencia a la hora de sacar la licencia federal El curso Vamos a empezar con el curso, banda El curso que les ponen Nomás espérenme tantito dejen apago el flash Que porque ya me está recalando en los ojos Ahora sí El curso El curso es prácticamente como jugar American, banda Te ponen una pantalla así grande Bueno, una pantallota grandota, gente Pues alrededor de unas 60 pulgadas, yo creo O bueno, más o menos como esta Como esta 60, 65 pulgadas, banda Así Te ponen la palanca Los pedales Palanca, pedales Closh, todo Volante también, cabe aclarar Ahí te hacen el curso, banda Y te ponen a jugar Pues creo que es American, banda No estoy muy seguro Pero es muy, muy, muy parecido Si no es American Es un simulador Pues digamos que 80% igual Bueno Hacen el curso Te hacen Ay, güey Un chingo de preguntas, banda Te hacen bien hartas preguntas Que si Que como se llama El full, digamos Doble articulado O doble remolque Ellos lo conocen como doble articulado Que a cuantos metros Debe de alusar una luz baja Y a cuantos debe de alusar una luz De alta O sea, de alta alcance, banda Que para que son tales botones Te hacen bien hartas preguntas, banda Bien hartas preguntas, banda Y Bueno Ya pasamos el curso Lo pasamos Fuimos a hacer el curso Y ya Nos dieron palomita En todo el curso, banda Y ahora del curso Bueno El curso tiene un costo como de Dos mil cuatrocientos Por ahí más o menos Pesos mexicanos Aquí en mi ciudad En Celaya no hay Nos tuvimos que ir a Querétaro Y ahora Del curso sigue El examen médico El acto físico Que le llaman, banda Que te hacen un examen de todo Te sacan poquita sangre Te checan la glucosa Te checan la vista Los oídos Los reflejos de aquí Te checan las patas Las patas donde las plantas De los pies te las checan Que más te checan Pues casi de cabo a rabo Banda, te encueran Bueno, casi te encueran Te quitan los calcetines Los zapatos La camisa Y te ponen unos aparatos Aquí en el corazón Otros aquí Otro aquí Un termómetro Unas en los pies Para checar tu cardiología Que todo salga bien Te pesan Te miden, banda Y lo más difícil, banda Es el psicólogo El psicólogo, bandita Es lo más difícil ¿Por qué? Son como 200 preguntas Estás en 3 exámenes 3 exámenes Como Digamos Como volver a la primaria Porque O sea De todo Te dice que Que si te sientes En el cuerpo De una mujer Que si tomas Que si eres alcohólico Que si has probado Consumido drogas Y te las vuelven a preguntar Varias veces Como que te trabajan Psicológicamente Para ver si te cachen En la pinche mentira O algo, bandita Ahora sí que Pues si lo van a hacer O alguien quiere pegar el brinco Yo les recomiendo, banda Porque hay empresas Que si tienen escuelita Para los que no sabían Tienen escuelita Los capacitan Los enseñan Varios meses Los enseñan A la maniobra Luego prácticas Y luego teoría Otra vez Y pues nada, bandita Los enseñan Y pues esa fue mi experiencia En el médico, banda Y pues Ahorita esperemos Que todo salga bien Y en estos días Estar grabando Ahora sí Los clips Con el Con el mamalón, banda Para que me entiendan Con el Thorton Se va a poner interesante Bandita Y pues ya para Terminar el video Pues déjenme decirles Que a los más Los más Más fieles del canal Les voy a regalar Membresías Banda Youtube me regaló 10 membresías Para regalárselas A ustedes, bandita Así que A los más fieles Del canal Vamos a estar Regalando Las membresías Pues que podríamos Meter en las membresías No sé Pero pues algo Se me ocurrirá Bandita Así que A los más fieles Dejen caer el like Compartan el video Y banda Ahora sí que Pues para terminar El video Pues Ya nos van a ver En los vlogs Banda Primeramente Dios Haciendo vlogs Pues digamos Pues muy seguido Y pues en el Thorton Banda En el Thorton Vamos a andar de Thortoneros Como ya les dije Y ahora sí que Sin más que decir Banda Yo hasta aquí Los dejo Y pues esperemos Que todo pase rápido Banda Yo tengo mi cita Para el contrato Ya el día lunes Y ya el día lunes Y ya Fuga papá Fuga para la carretera Así que nada Nos vemos la próxima semana Para empezar ya Con este tipo de contenido Y pues ahora sí que Sin más que decir Adiós